Video para Gamma Music Revolution Voy encontrando paso a paso Más paredes para tumbar En esos tiempos sanguinarios A veces quiero escapar Pero las drogas me han ayudado Y si el placer pronto se va Solo que hagan cicatrices Que ya no puedo ocultar A veces de rabia Despiértame Me vuelto sincera Un criminal sin salida Y aunque el mundo se trisó Sigo en pie de lucha La carga contra todo Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Me ha ordenado Que decir Yo no estoy fiel a ningún credo Que pretenda someter Me tiraron Me tiraron Por la borda Y me convertí en un pez Sobre esta rabia Sobre esta rabia Despiértame Me ha vuelto un suicida Un criminal sin salida Y aunque el mundo se trisó Y aunque el mundo se eche sobre mi Sigo en pie de lucha La carga contra todo Para sobrevivir Despiértame Despiértame Despiértome, me muerto un suicida, un crimenada, sin salida, y aunque al mundo se cholla sobre mí, sigo en pie de lucha, en la carga contra todos, esta rabia. Despiértome, me muerto un suicida, un crimenada, sin salida, y aunque al mundo se cholla sobre mí, sigo en pie de lucha, en la carga contra todos, para sobrevivir. Despiértome